Beethoven fue hijo de su tiempo. La convulsión que su obra significó para la historia de la música no es otra cosa que el reflejo en el lenguaje del arte de los sonidos del tremendo cataclismo político y social que había fermentado en Europa durante todo el siglo XVIII y que estalló finalmente con la Revolución Francesa. Su música trasciende los convencionalismos, géneros y estilos del periodo clásico, entre otras cosas porque el compositor alemán se reveló como un artista comprometido con la época dramática que le tocó vivir. Los ideales revolucionarios de libertad, igualdad y fraternidad quedaron plasmados de forma palmaria en muchas de sus obras, como Fidelio o la Sinfonía número 9, pero también encontramos piezas de circunstancias en su catálogo, como La batalla de Vitoria o la cantata El momento glorioso, así como otras páginas que nos muestran su intensa relación con los dirigentes del momento, desde la gran decepción de la Sinfonía número 3 heroica al sincero agradecimiento del concierto para piano número 5 Emperador. ¡Gracias! 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 Para descansar del arduo trabajo, aparte de la poesía, por la que sentía afinidad espiritual, se dedicaba al estudio de la historia universal. En lo que se refiere a las demás artes y ciencias, también poseía, sin alardear de ello, un bagaje mucho más que superficial, y disfrutaba especialmente de las conversaciones con sus amigos cercanos sobre asuntos políticos. Sus síntesis eran tan acertadas, sus ideas tan correctas y sus puntos de vista tan claros que nadie los habría atribuido a este diplomático neófito que vivía solo por y para su arte. Estas palabras del amigo y biógrafo de Beethoven, Ignas von Seifried, nos dan una idea de la importancia que para el compositor alemán tenía la convulsa política de su época. El sentir de los tiempos queda plasmado, por ejemplo, en su única ópera, Fidelio, ambientada en Sevilla, en la que se nos cuenta cómo Leonora, disfrazada de guardia de la prisión bajo el nombre de Fidelio, rescata a su marido Florestan de la condena a muerte que pesaba sobre él por razones políticas. Y es que el prisionero había denunciado los crímenes del gobernador de la prisión, Pizarro, quien en venganza le ha encarcelado a él y a otros hombres honestos, también privados injustamente de su libertad. Ellos eran los protagonistas del coro de prisioneros que acabamos de escuchar, en el que muestran su esperanza al ser sacados de sus celdas por primera vez en años. La ópera suponía un canto a la justicia y a la libertad como espejo de los movimientos políticos contemporáneos en Europa, que se estrenó en su primera versión en 1805 con una Viena bajo ocupación militar francesa. De hecho, una de las razones de su fracaso fue que la mayor parte de la audiencia eran oficiales galos. ¿Cómo se forjó el pensamiento político de Beethoven? Las ideas del compositor maduraron en gran medida en Bonn, su ciudad natal, donde residió hasta los 22 años. El ambiente intelectual de la capital del electorado de Colonia era permeable a las novedades que llegaban de fuera, como la poesía de Schiller o Goethe o la filosofía de Kant. Además, el elector de las ciudades de 1784, Maximiliano Francisco de Austria, era afín a un modelo de soberanía ilustrada similar al que practicaba su hermano, el emperador José II de Habsburgo desde Viena. En el caso concreto de Beethoven, uno de sus primeros maestros de música, Christian Gottlof Neffe, fue quien transmitió a Beethoven los ideales ilustrados y francmasones que el propio Neffe compartía. Y al mismo tiempo, en Bonn comenzó a establecer relaciones con la alta sociedad del momento. Todas estas experiencias forjaron un pensamiento político extraordinariamente republicano y universalista, creía en la soberanía de las constituciones y las leyes y también había depositado su fe en los ideales de igualdad, libertad y fraternidad, especialmente en estos dos últimos. No ha de extrañar, por tanto, que Beethoven recibiera con ilusión las noticias que llegaban desde Francia, a partir de 1789 con la insurrección popular contra Luis XVI y el posterior derrocamiento de la monarquía y la creación de la república en 1792. Pero lo realmente importante y novedoso en la trayectoria de Beethoven a partir de la primera década del siglo XIX es que comenzó a abandonar la dimensión práctica de la música en favor de una dimensión trascendente, ética y política del arte a través de obras de envergadura que reflejasen esa conciencia ilustrada. Beethoven mantenía la creencia en el hombre fuerte, en el héroe, pero no un héroe político o militar o aristócrata hereditario, sino en un hombre hecho a sí mismo, cuya valentía y fortaleza provenía del pensamiento, del talento y del espíritu. De hecho, Beethoven se veía a sí mismo como un héroe y para que personas de cualquier posición pudiesen llegar a ser líderes del mundo se necesitaba una sociedad libre. Esa concepción del individuo como héroe fue fundamental para el ideario romántico. Beethoven acababa de entrar en el conocido como periodo heroico. ¡Suscríbete al canal! En el primer capítulo de esta serie Beethoven 9x9 ya comprobamos que, según las últimas interpretaciones, la sinfonía número 5 de nuestro protagonista tiene más que ver con la política de su época que con su fatídico destino. Pero, en cualquier caso, la sinfonía más vinculada con los sucesos políticos de su época de todo el catálogo betoveniano es la tercera. En el año 1802 Beethoven compuso su tercera sinfonía, ahora conocida con el título de sinfonía heroica en Heiligenstadt, un pueblo a una hora y media de distancia de Viena. Para su sinfonía Beethoven había pensado en Bonaparte, pero cuando era aún primer cónsul. En ese momento Beethoven le tenía la más alta estima y lo comparaba con los grandes cónsules de la antigua Roma. Yo mismo, al igual que otros amigos íntimos suyos, vimos esta sinfonía ya en partitura sobre su mesa, con el nombre Bonaparte en el margen superior de la portada y en la parte inferior Luigi van Beethoven, sin más palabras. ¿Cómo y con qué tenía previsto rellenar el espacio en blanco? No lo sé. Yo fui el primero en comunicarle la noticia de que Napoleón se había autoproclamado emperador en 1804, lo cual le enfureció y exclamó. Entonces, también él no es más que un vulgar mortal. Ahora también él pisoteará los derechos humanos, sólo atenderá a su ambición, se encumbrará sobre todos los demás y se volverá un tirano. Beethoven fue hasta la mesa, cogió la parte superior de la hoja de la portada, la arrancó y la tiró al suelo. Reescribió esta primera página y fue entonces cuando la sinfonía pasó a titularse Sinfonía Heroica. Más tarde, el príncipe Lobkowicz le compró a Beethoven los derechos de uso de esta composición por unos años y se interpretó varias veces en su palacio. Fue allí donde Beethoven, dirigiéndola, agotó de tal manera a la orquesta durante la segunda sección del primer alegro con una larguísima serie de blancas a contratiempo que tuvo que empezar de nuevo desde el principio. Bueno, pues esa es la fuente de la época que nos ha transmitido esta conocida historia sobre la Sinfonía Nº 3 de Beethoven, los apuntes biográficos de Franz Gerhard Wegele y Ferdinand Gris, que en general están considerados como bastante fidedignos. De esta forma, la obra se transformó de un homenaje a Napoleón, a quien el compositor valoraba como libertador de Europa, en una exaltación genérica de la figura del héroe. Se publicó con el título de Sinfonía Heroica, compuesta para festejar el recuerdo de un gran hombre y, desde el punto de vista musical, supuso toda una revolución en la época, rompiendo definitivamente con los moldes de la Sinfonía Clásica, por su duración, su intensidad expresiva y su libertad formal. Por cierto, una recreación brillante de la primera audición privada de la Tercera Sinfonía en la mansión del príncipe Lobkowicz la encontramos en la película Heroica que realizó la BBC en 2003 y que además supone un completo retrato del compositor. ¡Muy recomendable! ¡Suscríbete al canal! En el catálogo de Beethoven encontramos también piezas de circunstancias nacidas al calor de acontecimientos militares o políticos concretos, aunque él siempre las consideró obras menores. Destaca la victoria de Wellington o la Batalla de Vitoria de 1813, que celebraba el triunfo de las tropas británicas, españolas y portuguesas con el duque de Wellington al frente sobre el ejército francés en los alrededores de la ciudad de Vitoria, batalla que puso fin al dominio galo en España. Fue estrenada con el Panharmonicon inventado por su amigo Johann Nepomuk Melchel, una orquesta mecánica con imitaciones de cuerdas, metales, maderas y percusión alimentada por fuelles y tocada por medio de cilindros giratorios. Anunciados por disparos de cañón, cada ejército posee su propio emblema musical. Malbrook o Manbru se fue a la guerra para Francia y Rule Britannia y God Save the King para Inglaterra. Un año después, en 1814, Beethoven escribió la cantata El Momento Glorioso sobre texto de Alois Weichenbach para celebrar el Congreso de Viena, que reunió a varios emperadores. Es muy significativo que esta obra estuviese dedicada a los monarcas y estadistas europeos reunidos en Viena, con el objetivo de restablecer en Europa el orden político anterior a la Revolución Francesa y a Napoleón. Y es que la glorificación definitiva de Beethoven ante Europa se produjo durante aquel Congreso. El Congreso de la República, la glorificación definitiva de la Comercia y a Napoleón. El Congreso de la República, la la했던 y a Napoleón. El Congreso de la República, la cuarta de la República, la licencia y a Napoleón. Así que, como vemos, Beethoven en realidad no era un revolucionario convencido y mantuvo una actitud ambigua respecto al absolutismo. No olvidemos que en su vida cotidiana en Viena trataba habitualmente con condes, príncipes, duques y archiduques, entre los que se encontraban sus principales mecenas. Los aristócratas le garantizaban un sueldo, le encargaban obras y le contrataban como profesor de música para sus hijos. Eso sí, él siempre reivindicó un trato de igual a igual y esa convicción le acarreó no pocos disgustos. Por ejemplo, entre Beethoven y el príncipe Karl Aloysius Nobski se produjeron varios altercados. El más comentado, aunque quién sabe si será solo una leyenda, tuvo lugar en una ocasión en el Palacio del Príncipe, cuando pidió a Beethoven que tocase algo al piano ante unos oficiales franceses invitados. El músico se negó a complacerlo, diciendo que no era un sirviente y que nadie le obligaría a interpretar para los enemigos de su país. Tras abandonar el palacio le envió una nota a Nobski que decía, Príncipe, lo que sois, lo sois por azar y por nacimiento, lo que yo soy, lo soy por mí mismo. Príncipes ha habido y habrá miles, pero Beethoven solo hay uno. Precisamente el Príncipe Nobski, así como otros personajes del entorno de Beethoven que hemos mencionado en este mismo capítulo, como Christian Gottlof Neffe, Ferdinand Ries o Franz Gerhard Wegele, además de los mismos Haydn y Mozart, eran masones. Este hecho, la relación de Beethoven con ambientes aristocráticos e intelectuales vieneses y alemanes en los que muchos de sus miembros formaban parte de logias, han llevado a afirmar que Beethoven también habría sido mason, aunque seguramente nunca sabremos si llegó a ingresar en alguna logia o no, porque no se conservan los documentos de su más que probable pertenencia a la hermandad. Lo que sí podemos asegurar es que, como mínimo, simpatizaba y asumía los ideales masónicos, al menos en su juventud. La música constituye una revelación más alta que ninguna filosofía o «sólo el arte y la ciencia pueden elevar a los hombres a la altura de los dioses», decía el compositor alemán. Además, su amigo Cartholz escribió «el maestro había sido frank masón», aunque en los últimos años no lo era ya de manera activa. De hecho, se sabe que sobre su escritorio rezaba una inscripción masónica, cuyo texto era «Yo soy todo lo que es, lo que fue y lo que será. Ningún hombre mortal ha levantado mi velo. Todas las cosas provienen de él y existen debido a él». También existen algunas pistas en sus cartas o en sus partituras que pueden apuntar a símbolos masónicos, como la elección de la oda a la alegría del también masón Friedrich Schiller, como sustento del último movimiento de su Sinfonía número 9. El poema de Schiller es un emblema de los ideales masónicos, fraternidad universal y pensamiento ilustrado. Pero también Beethoven admiraba al gran Goethe, quien había ingresado en la logia Amalia de las Tres Rosas de Weimar alrededor de 1780. El esperado y famoso encuentro que ambos mantuvieron en Teplitz en 1812 no resultó como se esperaba. Beethoven fracasó en su intento de impresionar al poeta y Goethe decepcionó al músico por su excesiva deferencia hacia la aristocracia. La obra escogida para ilustrar este capítulo pertenece a su periodo intermedio o heroico y es conocida por el sobrenombre de Emperador. Se trata de su quinto y último concierto para piano, dedicado al archiduque Rodolfo de Austria, hijo del emperador Leopoldo II y María Luisa de España. Fue amigo y protector de Beethoven quien le dedicó 14 composiciones, entre las que se encuentran el trío con piano Opus 97, denominado precisamente Archiduque, la Misa Solemnis y este concierto. Fue iniciado a comienzos de mayo de 1809 cuando, con el ejército de Napoleón sitiando Viena, la familia imperial austríaca y toda la corte, incluyendo al archiduque Rodolfo, tuvieron que huir de la ciudad, con la carga económica que eso suponía para Beethoven. Lo concluyó en 1811 y como su sordera ya le impedía tocar con orquesta, lo estrenó en Viena en febrero de 1812 Carl Cherny como solista. Para ese sobrenombre de Emperador se han dado dos explicaciones, una que lo acuñó el editor Johann Baptist Kramer a propósito de las grandes proporciones y majestuosidad de la música y dos que en el estreno en Viena un oficial del ejército francés lo llamó un emperador entre conciertos. La obra comienza en la misma tonalidad que la tercera sinfonía, el conocido como tono heroico, mi bemol mayor. Este mismo modelo de cadencia perfecta es el que utiliza Beethoven en la introducción de la obra para establecer de forma rotunda esta tonalidad, con tres grandiosos acordes de la orquesta interrumpidos por diseños cuasi improvisados del piano solista. Enseguida la orquesta presenta el característico y casi militar primer tema de la alegra. De nuevo será la orquesta quien presente el lírico y nocturno tema que domina todo el segundo movimiento, adallo un poco mozo, que constituye una de las páginas más sublimes de todo el catálogo Beethoveniano. Concretamente lo presentan las cuerdas con sordina y ese tema suena así. Y como era de esperar, el rondó alegro final es victorioso y exuberante. Su tema principal lo introduce el piano sobre una nota sostenida de las trompas que pertenece aún al segundo movimiento. La revolución política iniciada en Francia, sobre la que tantas esperanzas había depositado Beethoven, demostró ser fallida en la práctica, así que él decidió personalmente transferirla al plano sonoro y artístico. En sus partituras, la tradición heredada del antiguo régimen y los nuevos planteamientos musicales se enfrentaban para desarrollar soluciones innovadoras. Tal y como decía la madre de Beethoven, sin sufrimiento no hay lucha, sin lucha no hay victoria, sin victoria no hay coronación. Bajo este prisma os invitamos a escuchar el concierto para piano y orquesta número 5, concierto emperador de Beethoven, que nos abre las puertas hacia el concierto romántico. Y lo haremos en versión de Christian Chememann al piano, la Filarmónica de Viena y Leonard Bernstein en la dirección.